Agite la cintura Agite la cadera, agite la cintura Se viene la alegría, se viene la locura Agite las banderas, agite los tambores El ritmo del agite mueve los corazones Agite, agite, agite corazón Que ya llegó el agite, que ya llegó el campeón Seguí, 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 seguí en carrera Coné, 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 coné primera Seguí, 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 coné primera Mucha lucha, que siempre te se entera ¡Gracias!